Hola muy buena gente, ¿cómo están? Estamos aquí a un nuevo video para este canal y bueno, vamos a reaccionar a todas las muertes de Kenny McCormick en South Park Si no saben qué es South Park, no sé qué has estado haciendo tendrás que haber escuchado en algún momento una referencia no, una referencia no, o algo, no sé, una teledan también a la madrugada que bueno, South Park es un dibujo que dice vaya groserías y es para mayores de edad y ok, siempre a un personaje que me interesó bastante del que no habla mucho y bueno, es el tal Kenny, ¿no? y que lleva la capucha y bueno, siempre se mueve este capítulo yo había visto South Park porque mi hermano mayor me había, creo que miraba en la tele un capítulo o algo o en dos manos, no me acuerdo muy bien, pero ok, y eché un vistazo y bueno, sí me gustó eso era cuando yo estaba más puerto que lo había visto y ok, también en YouTube ahora el video está eliminado, pues no lo encontré de ningún lado había un video donde recopilaba todas las muertes de Kenny con un tema que se llama El Ecuador y sonaba así ese sonido, creo que lo había mostrado en la edición pero bueno, sí, ese video lo encontré en YouTube y ahí me, como que me perturbó bastante y bueno gente, para no largar más vamos a reaccionar a, no sé, todas, pero hay que, hay un montón Dios, se da muy raro este video y bueno, vamos a reaccionar a sus muertes más violentas y sangrentas del personaje South Park y ok, vamos a reaccionar a la vez, a ver si nos va a reír o no sé y ok, vamos a reaccionar el video de una vez y bueno, va temporada 1 ah, es el segundo caso bienvenida a Catily bienvenida a Catily ay Dios mío, mataron a Kenny maldito aunque tarde, veo la locura de usar armas nunca volveré a usar una nunca volveré a usar un rifle va 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 destruye la casa, detenlo va va Dios mío, mató a Kenny recocinado hijo de puta ay 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 oh Dios mío, mató a Kenny hija de puta ah ah jajaja ok jajaja repartió la mitad oh Dios, mató a Kenny hijo de puta jajaja 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 de acuerdo que había un comercial y mostraban esa parte eh, bueno, de unos capítulos de South Park y bueno, yo siempre he cambiado de canal creo, no sé, no quería ver esa parte mataron a Kenny hija de puta ese es un ornitorrinco avanza hacia nosotros Dios mío, mataron a Kenny hija de puta va oh Dios mío, mató a Kenny hija de puta jajaja 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 oh my god they killed Kenny you bastard oh my god they killed Kenny you bastard jajaja m jajaja jajaja o qué la jajaja jajaja 籍 No, 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 no. He's resting. All right. If he's resting, I wake him up. Hello Kenny, I've got $10 for you. There he moved. No, he didn't. That was you hitting him. I never. Yes, you did. Oh my God, who's who Crow killed Kenny? Tell me. Oh my God, who's Crow killed Kenny? Hey, you're running. Oh my God. Oh my God. They killed Kenny. ¡Gracias! 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 He encontrado un penny, ¡eh, you bastard! Ok, tiempo a gusto. ¿Y a quién coño le importa? Él no es mi responsabilidad. Oh, Dios mío, mataron a Kenny. ¡Hijo de puta! Él está súper fuerte. Dios mío, mataron a Kenny. ¡Hijos de puta! Va. ¡Dios mío! ¡He encontrado un centavo! ¡Hijo de puta! ¡Ay, será! ¡Dios mío, han matado a Kenny! ¡Hijos de puta! ¡Kenny, ¿qué pasa? ¡Dice Máximo! ¡Intensidad 10! ¡Oh, la máxima potencia! ¡Jajaja! ¡Oh, Dios mío! ¡Matamos a Kenny! ¡Somos hijos de puta! ¡Mashpip! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Dios mío, mataron a Kenny! ¡Hijos de puta! ¡Nah! ¡Hijos de puta! ¡Jajaja! ¡Dios mío! ¡Matamos a Kenny! ¡Hijo de puta! ¡Para! 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 ¡Ah, si le arroncó la cabeza a Kenny! ¡Hijo de puta! ¡Para! 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 ¡Hijo de puta! ¡Para! ¡Qué maravilla! ¡Wa! ¡Que maravilla! ¡Que maravilla! ¡El niño del abrigo naranja! ¡Hijos de puta! ¡Felices somos robando cazones! ¡Felices somos! ¡Dios mío, cuidado! ¡Oh, Dios mío, mataron a Kenny! ¡Hijos de puta! ¡Mañana damos el discurso sobre las corporaciones! ¡Hijos de puta! ¡Matamos a su amigo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mataron a Kenny! ¡Maja! ¡Qué? ¡Yo a ti no te hablo! ¡Nah! ¡Le estás alejando demasiado tiempo a esa tipa así! ¡Combustión espontánea! ¡Dios mío, mataron a Kenny! ¡Hijos de puta! ¡Dios mío, mataron a Kenny! ¡Hija de puta! ¡El concurso está arreglado! ¡Golmen, espera! ¡Oh, Dios mío! ¡Es arreglado! ¡Golmen, espera! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso está hablando en inglés! ¿Se entendió lo que es? ¡El concurso está arreglado! ¡En CAI! ¡Golmen, espera! ¡Oh, Dios mío, mataron a Kenny! ¡Este chico, espera! ¡Bah! ¡Una sierra! ¡Bah! ¡Dios mío, mataron a Kenny! ¡Hijos de puta! ¡Aquí, miren! ¡Oh, ese imán, para qué! ¡No, Dios mío, mataron a Kenny! ¡Oh, Dios mío, mataron a Kenny! ¡Hijos de puta! ¡Oh, Dios mío, mataron a Kenny! ¡Ah! ¡Kenny! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡El golpe debe haberlo matado! ¡Nos salvó! ¡A todos los judíos! ¡Pokémon! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta que Красidad! ¡Pokémon! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Puta, rey mojito. Va, ni siquiera. ¡Oh, Dios mío, el mono mató a Kenny! El aviso. Sí, señor. Ah, venga. Va. ¡Ups! ¡Oh, Dios mío, mataron a Kenny! ¡Hijos de puta! ¡Ey! ¡Imposible! ¡La rola, la frase. ¡Juntos pasaremos cada año! ¡Estaremos bien! Va, ese no... ¡Coño, Kenny, no horas más! ¡Oh, no! Hospital antesala del infierno. ¿Ah? Señor y señora McCormick. Sí. Lo siento, no pudimos... Va, la sangueta. ¡Oh, Dios mío, mi Kenny se fue! ¡No puedo creerlo! Alan, estoy en el meridiano cero donde el daño ha sido mayor que en ningún sitio, como en todo el mundo. Aquí se cagaron en los pantalones. Algunos cagaron hasta la muerte. Y otros arruinaron un buen par de pantalones. ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Lani, no! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Los mataron a Kenny! ¡Ew, tío! ¡Mastardos! ¡Tienes demasiado tiempo con esa chica! ¡Si no sabes! ¡No puedo decir nada! ¡Oh, Dios mío! ¡Los mataron a Kenny! ¡Me también! ¡Estoy elegiendo mis propios para ahora porque... ¡Oh, no! ¡Me repasa! ¡¿Qué es eso? ¡No! ¡Eeeeh! 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 ¡Sobody do something! ¡Ah! ¡Eeeeh! 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 Oh my god! You killed Kenny! You bastard! How are you feeling, son? Wow, I'm so cold out. Great. Son, I have some bad news. We accidentally replaced your heart with a baked potato. You have about three seconds to live. ¿Está bien? ¡Ah! ¡Fuckin' wick, dude! ¡Oh, Dios mío! ¡They killed Kenny! ¡Ey, tío! Oh, el zapato ahí. Bueno... ¡Oh, Dios mío! ¡Matamos a Kenny! ¡Matamos a Kenny! ¡Somos hijos de puta! ¡Bah! ¡Pues está decidido! ¡Al concierto de Phil Collins vamos todos! ¿Cierto, chicos? ¡Oh, no! ¡No te muevas, Kenny! ¡Bah! ¡Dios mío! ¡Mataste a Kenny! ¡Maldito! ¡Bah! ¡Entreguenos al niño ahora! ¡Bien, bien! ¡Señora tiene hasta...! ¡Bah! ¡Ya está andando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡No! ¡KENNY! ¡Oh! ¡Ese sí! ¡Oh! ¡Ese sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y ahora con ustedes! ¡Aquí los cinco miembros de! ¡Arrapla! ¡Oh, Dios mío! ¡Mataron a Kenny! ¡Hijos de puta! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Mataron a Kenny! ¡Tenía pecados que no confesó! ¡Y nunca tomó la comunión! ¡Está jodido! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cable! ¡Ah! ¡Ah! ¡Erastro! ¡Bueno! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tú lo haces! Nada, perdí ese Kenny ¡Oh, Dios mío, mataron a Kenny! Sí, eso está bien ¡Oh, Dios mío, mataron a Kenny! ¡Mierda, me equivoqué de luz! Señorita Crabtree, ¿puede empujar? ¡Ah, qué asco! Murió, tanta presión lo mató ¡Oh, Dios mío, mató a Kenny! Casi Sí, han matado a Kenny O al doble ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Bueno, ese no es No importa, igual lo matamos en el show Va Sí, y Kenny no murió Ya estaba hecho... Ah, bueno, se murió Ya estaba hecho pelota Ya, va ¡Los quiero, chicos! Estos exploradores han sido castigados por ser unos viles homofóbicos Y todos me lo deben a mí ¡Y a estos seis valientes chiquillos! ¡Aaah! ¡Cinco valientes chiquillos! Rando ¡Ay, ay, 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 ay! Soy un cerdito y este es miocico ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Dios mío, Kenny, no aguanto! ¡Ya basta! ¡Pumá! 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 ¡A la mierda! ¡They killed him! ¡Cantada! ¡Holy! ¡Oh, ma, pucá! ¡They killed Kenny! ¡Oh, ma, pucá! ¡Meu, Bill! ¡Huه! ¡Ajajaja! ¡Ay! ¡Eliminar a ese hijo de puta de una vez por todas! ¡Go! ¡Hasta nunca! ¡Esperen! ¡Hey, miren! ¡Habla muy bien! ¡Nunca nos iremos! ¡Nunca! ¡Oh, putas! ¡Oh, putas! ¡Oh, Dios mío! ¡Gany! ¡Oh, Dios mío! ¡La Juegasera! ¡No prisa! ¡Están atacando a los americanos! ¿Y a dónde vamos? ¡Azalo! ¡Ay, no! ¡Oh, aló! ¡Cosa que imano! ¡Oh, gallus! ¡Ajá! ¿Qué es esto? ¡Un corta uñas muere terrorista! ¡Oh! ¡Oh, Jesús! ¡Y se fue! ¡Pero! ¡No llegué a verlo! ¡Dios! ¡No pude despedirme de él! ¡Dijo algo antes de morir! ¡No, ese sí ya! ¡Dejaron de hacer un chiste ya! Sí, ahí ya después de ahí creo que ya no nos matan tanto ya. ¿Por qué creo en las leyes tan extrañas? ¡Ya lo dije! ¡Que no! ¡Oh, Dios mío! ¡Mataron a Kenny! ¡Hijo de puta! ¿Qué carajo está pasando? ¡Mi blanket! ¡Vamos a jugar blanket! ¡No, no! ¡Yo no soy blanket! ¡Puede volar! ¡Puede volar! ¡Pare! ¡Pare! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Mato a Kenny! ¡Es un hijo de puta! ¡Para nueve! ¡Bien, Kenny! ¡Vamos! ¿Kenny? ¡Kenny! ¡No te preocupes, Kenny! ¡No has muerto en vano! ¡Vamos a recuperar a Win como cliente! ¡Y le haremos mucho dinero! ¡Te lo prometo! ¡Has llegado al nivel 60! ¡Sí! ¡Kenny! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡El nivel 4! ¡Bien! ¿Qué coño quieren? ¡Kenny! ¡Corre, Kyle! ¡Corre! ¿Ahí se murió? ¿O se... fue secuestrado? ¿O murió por ser secuestrado? No sé, ¿se muerto también? ¡Sate aquí, marica! ¡Está en un nivel más alto! ¡No es justo! ¡No importa! ¡No nos puede matar sin un reto a duelo! ¡Mato en un videojuego! ¡Oh, Dios mío! ¡Mato a Kenny! ¡Hijo de puta! ¡Que nos sirva para recordar que la sífilis aún es una enfermedad mortal. Y puede contraerse aunque se use protección. ¡Se lo dije! ¡La boca de una mujer es lo que más gérmenes tiene! ¡Según estadísticas es un lugar inseguro para un pene! ¡Mira de puta ahí! ¡Mira de puta ahí! ¡P eggitos! ¡De puta ahí! ¡Mira! ¡Se Brandiva! ¡Oh Dios mío! ¡Mataron al Pollo Loco! ¡Bastardos! ¡No siento niños! ¡Es un poco tarde! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ellos mataron a Kenny! ¡Hijos de puta! ¿Sabes lo que es ser apuñalado? ¿De ser fusilado, decapitado, molido, quemado, atropellado? ¿No eres muy genial Kyle? ¡Duele mucho! ¡Y nunca acabará ni nadie me creerá! ¡Recuerden esta vez! ¡Intenten recordar! Va a ser volar así. Si es que funciona o podría equivocarme. ¡Tiene! ¡Ah! ¡Esos chiquitos lios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Porque no soy! ¡No soy! ¡El pobre de la escuela! ¡Aaah! 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 ¡Qué carajo! ¡No! ¡Ext! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No es tan gracioso, Carmen! ¡Si a él! ¡Ah! ¡Aaah! 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 La última no se mostrado! creo que esos fueron los últimos ok amigos, este fue la reacción a todos, creo que faltaron algunas, pero bueno, esas fueron las que pude ver, yo que sé, reaccionar algunas me había olvidado y bueno, onda si la había visto que bueno, ok gente esto ha sido todo espero que te haya gustado o perturbado, o no sé pero nada, ninguno lo que ven son menos, así que lo que en mi video ya veis que son todos mayores ok gente, si te ha gustado el video, dale un me gusta, compartido, suscribite ok, nos vemos en la próxima vale